Ando pa' allá, ¿sabes? Sí, sí. Pero sí, es que supone que es que sale... Es que es una casita, ¿sabes? Sí, sí, no, no. Hasta ahí sí que llegaba. Creo que salía como en... Como en... 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 Iluminado en la zonita, ¿sabes? Como el... El mote este de construcciones, el... Es que es de construcciones, el mini colon. ¿Sabes? Bueno, a ver. Pero es de construcciones... Y... Colonias. Sí, pero... Pero... Sí. Claro, o sea, no es sólo de construcciones. Sí, pero es que las colonias de construcciones... Pero es como si querías vivir al aire libre. Pero en tu colonia no vas a subir mucho, la verdad. Que me da igual. Como en la mierda de construcciones... No siento mucho que te lo diga. Pa' feo como lo digas, eh. Pero yo digo con cariño. Eso dicen siempre. Todos iguales. Eso dicen siempre el raminito. ¡Ojo! Como el meme este de como... Vale, vamos a ver. Tengo miedo, ¿eh? Ah, claramente es el ayuntamiento. ¿Va pasan? Eso vale nada, ¿eh? Eso es muy barato. Vale. Necesito dos palos de estos. Claro, si en tu aventamiento... ¿A quién le va a poner tu trabajo? No es como... ¿Cómo? ¿Me la he devuelto? ¿Y? ¿Me la he devuelto? Bueno. ¿Qué pedía? ¿Madera? Daré por hecho que es madera. Que sí, que sí, que sí, que mira, no se quita esto. Ah, guay. Ah, pu... Pote puta madre. No sé, y puse a crear. Eh... Te sugiremos que utilices la herramienta de construcción para colocar este diésel. Ese era, creo que era un marco. Oh, mira, esa de arriba. ¿Cuál? Borra un poco más. Mira, casi el penúltimo de la primera fila. A ver si era eso. No. 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 Tengo un problema. ¿Y todo abajo? O sea, lo que están en... ¿Estos? No, esto. No, lo otro. ¿Esto? No. ¿Qué pone en el... En el... Esperate, y si pongo... Construct... Y... ¿A la juego? Bueno, si no se puede... ¿Cuál es la diferencia entre colocar bloque? ¿Y usar? Ah, pues que lo colocar no lo usar, pero lo usar. ¡Loco! No se ha encontrado en ninguna colonia cerca. Actualmente no puede ser ninguna colonia. Puedes crear una colonia aquí. ¿Estoy de actuar? Creo que Desert Oasis no es. ¡Hala! Sí. ¡Hala! La cua de lobo. ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde está tu local... Estructural Park? ¿Dónde está tu local? ¿Dónde está tu local? Sí. Tiene la Número. Ehhh... ¿Qué? ¿Cómo que Space War? ¿Puedo hacer una fortaleza? Eh... Pues no te voy a engañar Es que el rollo medieval con... Con la esta oscura Me gusta mucho Con la madera oscura Tengo miedo ¡Está mirando para allá! Ya no tengo nada No, no tengo literalmente nada Pero esto está mirando para allá Pero eso es un edificio Que no pasa nada que hay chiquita ¿Cabe justo a Asfac? Pero... Si, cabe Ehhh... No, gracias, pero no Eh... Nombre de la colonia Bueno, ya vamos a esto ¿Qué? Ah, bueno, claro O sea, que te digo A lo mejor me... Me duermo y tal El primer colon no ha llegado Deberías colocar un taller de constructor Para... ¡Au! No puedo ¡Hay dos! ¡Y esto es una tía! Vale Que han explotado Oh no Que han explotado Nadie ¡Ah! ¡Ah, apareció otro! Eh, escúchame Eh... Para nada Esclavistas Planear construcción Planear construcción Esto es lo que necesito para hacer en la junta, ¿no? Sí Eh... Necesito taller de constructor Eh... Eh... Taller Del constructor Vale, necesito una puerta Un coso este Y madera Hostia, pues... Va a ser esto más denso de lo que parecía, eh No, claro Eh... Eh... La herramienta de construcción, literalmente... Esa cosa ¿Es que? Vamos a hacer esto Me la soplo Voy... ¡Hola, mao! Vale... Mientras que no haya edificios jodidamente altos... O sea, a lo mejor hacerlo aquí no ha sido la mejor idea, entonces... ¿Se puede? Vale... Voy... Voy a hacer mi mejor trabajo para ti ¿Puedo mandar a la mierda esto? ¿Puedo...? Un cardaño o no es? No, 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 no... Ay, no, 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 no... Si, no... ...puedes sacar una ruptura en su... ¿Puedo...? No, no... Lo tocaron... Eh, no, ¿sabes? No, 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 no. Yo, yo es que soy muy borde en estos casos O sea, yo soy de los que un colega mío Amigo mío Me dice, buah tío, es que estoy Soy tremendo lo tal Y si es jodidamente amigo mío Soy capaz de decirle, joder tío, totalmente Y yo soy Arnold Y no decir ni el apellido Porque sí que lo va a pillar rápido Me dice, sale güey Me rayan un huevo cuando la gente está pronto de la nada ¿Estás bien? Solicitó de construcción creada al taller de constructor en la colonia Paranal Esclavistas Vale, si va a aparecer así todo el rato, ya sé cómo llamarla Ya está Ese va a ser el nombre Empiezan a hacer cosas Ha golpeado cosas ¿Qué necesita? Necesito tijeras para construir, para continuar trabajando Trabajaré en ello ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Hala, Lugo! Tiene más cosas que yo vendría a ti Pero... ¡Total! Tienes aquí unas usadas ¡Date por... ¡Flipa! ¿Arreglado, verdad? Sí Chachi ¿Qué parece, Napoleón? Es lo primero que estaba pensando ¿Ponguele las frases? ¿Cuál? ¿De todas? ¿La que tienes que ver con España o...? ¿El meme nuevo? ¿El meme nuevo? No sé cuál es el meme nuevo O sea, no es nuevo Pero... Mira cómo trabaja El Napoleón de... De los chinos ¿Qué tiene eso de meme? Ah, vale Hostia, pues... Como vaya así de rápido el napo A lo mejor tarda cuatro años y medio Oye ¿Y no me vas a pedir nada más? Quiero decir Tiene que construir Me ha pedido unas tejeras Si no, la verdad La verdad es que podría... ¡No! ¡No, no, no, bobo! Creo que genera un problema, ¿verdad? Tú te cu... Uh, I can help you with that Tú, tú Voy a darte una pala... Voy a darte una pala buena Os voy a cuidar como si fueseis... Míos Más míos Notas míos Es... Tengo una pala buena ¿Dónde está la pala buena? Más míos No, no, no Más míos O, no, no No Es el pano Una pala de madera Se le rompen las herramientas Es una pala de piedra No es tan mamón Todo dependerá si tengo piedra encima Te vas a liberar Voy a hacer mi mejor trabajo para ti A ver, por lo pronto te vas a quedar la pala A ver, como podemos ver No es el más listo del barrio Ya te da una puta pala Ya está, no se está quejando Trabaja Se impresiona Imagínale, pega Por un momento pensaba que le iba a hacer Le he visto tentado a hacerlo Esta pava se supone que también trabaja A mí miro mientras El poblado para nada esclavista En verdad Si te pones a pensar Soy buena gente Estoy esclavizando a esclavistas Porque la gente que venga aquí Quiere decir porque técnicamente Son esclavistas Yo Estoy haciendo Justicia poética Mientras que nadie vaya para allá Ni para allá Es justicia Vale Mientras que nadie le dé por venir aquí Y decir ¿Qué suena? Sigue siendo justicia ¿Tú qué quieres? No he tenido tiempo para dormir En los últimos tres días A ver, estudia No vuelvo a funcionar Ve al grano ¿Qué quiere? Vale, vale, vale Lo pillo ¿Tú qué quieres? ¿Tú quieres dormir también? Escúchame ¿Te quejas? Este pavo Te le he dado Una pala de piedra He dicho No Normal que no esté ¿No estás contento? Pues te jodes Haber estudiado La ayudo Es que no sé exactamente ¿Qué quiere hacer? Es que creo que Lo voy a hacer yo Más rápido Por lo que sea Se lo quita Que lo quite Por si acaso No te preocupes También lo hago yo No te preocupes 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 ¿Quitar otra capa? Pues yo quito otra capa Ahora Si él quiere hacerlo Se hace Todo lo que estoy Lleando Para tener Simplemente Un leñador No Vale 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 ¿Dónde vas? ¿Un pico De oro De oro Como sea de otro tipo Que me da miedo Oro No Tengo Oro Haciéndose ahí No V Lock Lo Ve Ve ¡Gracias!